Recién salgo de trabajar 16 horas y estoy yendo para mi casa a esperar a ver si mi novio me espera con la comida o no. Porque yo siempre lo espero con la comida. Y él trabaja 8 horas. Yo hoy trabajé 16 horas. Vamos a ver cómo me espera mi gordo. Yo igual con que se haya levantado y me espere con unos matecitos, yo joya. Bueno, no ha pedido mucho. Y lo mato. Ale, déjase la llave puesta. Abrime. Bueno gente, estoy soltera. Tengo 22 años de cocinar, sé limpiar, trabajo, tengo un emprendimiento. Sé cariñosa. Tengo 29 años de cocinar.